Durante el segundo día de actividades del Festival Cultural en Tijuana Arte 2018, la cartelera musical estuvo a cargo de Caloncho, quien apareció en el escenario colocado en la explanada del Centro Cultural Tijuana. Ante cientos de asistentes, el originario de Sonora ofreció una velada llena de ritmo y entusiasmo, acompañado de sus músicos. ¿No los veo hacer desmadres, mis amigos? Más tarde, el grupo Enjambre fue también parte de esta cartelera musical del Festival, en la que se llevaron la ovación de sus seguidores de principio a fin. Haciendo un recorrido por su trayectoria musical, así como de su último lanzamiento discográfico, fueron temas que formaron parte de esta presentación. Solo contigo en el entretendo, me vigila a mis espaldas. Cuando usamos palabras en el pie, cuando nos ocultamos las horas caerán, que esto silencio tribunará. Te llamaré por sol de nombre y dulce, soledad Con esto, la agrupación originaria de Zacatecas puso fin al segundo día de actividades de la edición 14 de Entijuanarte Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Erick Gómez Enviados, Notimex